Somos mitad Joan Colomo y mitad Aries y hemos venido a Becore a hacer el Ornitorrinco de una canción que se llama Llaves Andrés y Balada A.J. Voy dando palos de ciego y lo sé en el noble arte de enloquecer y a lo mes El fuego interno no es eterno y lo sé después del otoño el invierno otra vez Ya lo ves Ya lo ves Andrés He corrido tres caminos para alcanzarte He encontrado cuatro amigos para llevarte Mírame bien y sabrás perdonarme Sé que a veces es difícil verme hablar Sé que a veces es difícil escucharme Sé que a veces no me puedes querer más He subido dos colinas para avistarte He perdido cinco vidas en conquistarte Mírame bien y sabrás perdonarme Sé que a veces es difícil verme hablar Sé que a veces es difícil escucharme Sé que a veces no me puedes querer más Uuuh 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 Ahora sí, ¿no?